Tercer nuevo talento del día de hoy, se llama MDM, el temita se llama Mami, MDM, bueno pues lo puedes interpretar de muchas maneras, me parece un nombre curioso Realmente no tengo mucha idea de que va su proyecto, realmente sé que es un talentazo, sé que viene a destacar, escuché un par de segunditos y realmente ya, pam, apuntado a esta lista porque se lo merecía Así que nada familia, espero que lo agotéis como yo, ya sabéis, bienvenidos a Ghost Talent, bienvenidos a un nuevo talento del Tito Anthony, así que espero que lo disfrutéis un montón, ¿vale? Vamos a darle cañita a chat Me acabo de acordar porque lo apunté Eh, escuchad su voz y la de Paulo Londra Así que mami, mami, estaba con copa de más dentro de la party, se me abrieron los ojos justo cuando te vi, ella solo me dijo que mirara por mí Me flipa el vídeo porque es como súper sencillo pero va algo, ¿sabes? Tiene una historia por detrás Así que mami, esto solo te quiero pa' mí, pero tú me buscas para estar de tranqui, si vas por la calle no sé si era Paris, mientras soñaba en irme de aquí Oye mamá, dime dónde estaba, estaba aquí solo buscándote en la madrugada Ese flow me ha hecho que el tema se iba pa' bajo pero de repente ese flow ha hecho que el tema, ¡pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Despegue! No sé si era Paris, mientras soñaba en irme de aquí Oye mamá, dime dónde estaba, estaba aquí solo buscándote en la madrugada Bebiendo lim, sin sentir nada, si no nos vemos hoy, pues nos veremos mañana Rotaos de gente, me siento solo, eh, solo asienten y se sientan para quitarse el mono ¡Ja, ja, ja, ja! Rodeado de gente, me siento solo, ¡na! Sentir nada, si no nos vemos hoy, pues nos veremos mañana Rotaos de gente, me siento solo, eh, solo asienten y se sientan para quitarse el mono Rodeado de gente, me siento solo, solo asienten y se sientan para quitarse el mono Tío, ¿esa métrica de dónde la has sacado? ¿Qué eres, Bennett o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no escribo barra pa' salir del lodo, si a tu lado tú y yo nos sentimos uno solo Mami, mami, estaba con compaema dentro de la party Se me agrieron los ojos justo cuando te vi Ella solo me dijo que mirara por mí Mami, mami, estaba con compaema dentro de la party Se me agrieron los ojos justo cuando te vi Ella solo me dijo que mirara por mí Es de estos temas sad, ¿sabes? De estos temas sad que realmente quieres que te den esa nota de sad Y me parece que un sad combinado con flowsitos ricos está muy bueno Y no lo siento, tengo todo dentro Me falta el aliento, pero te comento Que todo lo bueno que presiento No estará por dentro El cora late lento Y sé que esto no es un cuento Baby, yo lo siento Esto no es lo correcto Ahora no es el momento De este party en el centro Saliendo del evento Podrían comentar cualquier cosa del tema Y pone A mí me pica la barba De todo Lo único que comentas es eso Vale, Carlito, de verdad Enhorabuena, loco Yo creo que un estribillo menos hubiera estado el pelo, ¿eh? A lo mejor es demasiado así que mami O sea, a lo mejor es demasiado Pero me renta Es muy duro este tema, ¿eh? Es muy duro, lo digo en serio O sea, me renta del carajo Me renta del carajo Es de estos temas sad Pero que quieres que no sean tan sad Y te mole más el flow que tenga el tema Que el propio motivo sad ¿No? Vale, me renta Me renta, me renta, bro Voy a poner directamente Me renta, en plan Me renta Bueno, si ya estoy poniendo las notitas y todo Sin deciros nada ¡Qué cosa más buena, joder! Venga, ponerme esas notitas a tope Que voy a tirar mi valoración de este tema Principalmente me mola un montón El canal en el que se ha subido, ¿vale? Que un estudio se llame Puto estudio Me parece el mejor En plan, de las cosas más buenas Que yo he visto el día de hoy Pero básicamente Planteándonos el tema Es lo que he dicho Si sobre una base sad No cantas tan sad Y nos entregas un poquito más de flow Pero estás combinando ese motivo, ¿no? El motivo que tiene el tema sad Me parece muy duro De verdad Enhorabuena a MDM Yo a este temita le voy a dar un 8 Porque pienso Que la estructura está muy bien hecha Pero que menos estribillo Y más letra Hubiera estado muchísimo más top Pero aún así me gusta mucho Como te has tirado el temita, bro Vale, tenemos un 8 Tenemos un 9 Tenemos un 8 con 7 Y tenemos un 9 con 3 Muchísimas gracias por esas notitas Y nada, familia Por aquí Nos quedamos con nuevos talentos Por el día de hoy Gracias por ver el video